Hola, bienvenido al curso de introducción a la programación con un pseudocódigo. Mi nombre es José Domingo Muñoz, soy profesor de informática en un ciclo formativo de administración de sistemas informáticos y en realidad mi relación con la programación pues viene de muchos años, llevo unos 15 años dando la asignatura en el ciclo formativo de programación pero digamos que como muchos de mi generación pues llevo programando desde muy pequeño. Cuando estaba en el colegio pues teníamos ordenadores y tuvimos la suerte de tener clases extra escolares de programación y empecé a programar en BASIC, después la facultad de informática pues aprendí a programar distintos lenguajes como C, Java y actualmente pues en el ciclo formativo pues estoy impartiendo Python como un lenguaje más moderno y siempre pues me ha gustado mucho y he estado muy vinculado a la programación. El objetivo del curso pues es haceros una introducción a los fundamentos de la programación estructurada. No vamos a estudiar ningún lenguaje de programación en concreto sino que vamos a quedarnos en un paso anterior pues diseñando algoritmos con pseudocódigos. Vamos a estudiar el ciclo de desarrollo de una aplicación y vamos a quedarnos digamos en los dos primeros en el análisis del problema que tenemos que resolver y en el diseño del algoritmo que va a solucionar el problema y veremos algo de codificación porque vamos a tener la suerte de utilizar una herramienta que nos permite codificar pseudocódigos y poder ejecutar los programas que vamos a hacer pero quiero hacer más hincapié en las dos etapas más importantes a mi modo de ver que es el análisis y el diseño. Muchas personas empiezan a estudiar programación desde el punto de vista o aprendiendo un lenguaje de programación en concreto y digamos que casi nunca el lenguaje de programación es el problema. El problema es entender el problema que tenemos que resolver y ser capaces de diseñar un algoritmo que resuelva el problema que tenemos que resolver. Por lo tanto vamos a hacer mucho hincapié en el análisis y el diseño dentro del ciclo de desarrollo de una aplicación. La herramienta que vamos a utilizar pues se llama PSEIN de pseudocódigo que nos permite escribir, nos permite codificar, estaríamos en la etapa de codificación, pero nos permite ejecutar y probar el pseudocódigo que vamos a diseñar. Fijaros, esto es una verdadera suerte y muchos de nosotros hemos aprendido a programar y hemos analizado y diseñado nuestros algoritmos en pseudocódigo con papel y boli. Está muy bien, yo se lo sigo recomendando mucho a mis alumnos que cojan un papel y un boli y antes de empezar a coger el ordenador pues que escriban el algoritmo que quieren desarrollar. Pero es evidente que si tenemos una herramienta como PSEIN que nos permite codificar, escribir nuestro algoritmo, ejecutarlo y ver y depurarlo y ver dónde nos hemos equivocado y ver cómo funciona pues evidentemente a nivel didáctico pues es una herramienta muy valiosa que vamos a utilizar. Durante este curso nosotros vamos a crear algoritmos, los algoritmos ya los veremos más detenidamente, es una secuencia de pasos que tenemos que dar para resolver un problema. Vamos a estudiar dentro del algoritmo los datos, las estructuras secuenciales de instrucciones, las estructuras alternativas, las estructuras repetitivas, los tipos de datos complejos como los arrays y las funciones, las subrutinas. Lo iremos viendo a lo largo de este curso. Y en la última parte del curso que quizás no es el objetivo de este curso, si vamos a ver algunos ejemplos de programas escritos en distintos lenguajes de programación, sobre todo para ver cómo se ejecutan esos programas que podemos escribir. Por lo tanto, los contenidos que vamos a ver en el curso, con los números y los vamos viendo en las distintas unidades, vamos a empezar con el tema de análisis de problemas, después diseño de algoritmo que es donde vamos a estar la gran parte del curso porque el resultado del diseño de un algoritmo pues puede ser un pseudocódigo o un diagrama de bloque que represente el algoritmo que va a solucionar el problema. Vamos a trabajar, como hemos dicho, con PCIN, que es un intérprete de pseudocódigo y vamos a crear algoritmos con pseudocódigo. Vamos a ver los tipos de datos que pueden ser simples, los tipos de datos enteros, reales, lógicos, las cadenas de caracteres. Vamos a ver la estructura secuencial de instrucciones, cómo tenemos que organizar nuestro programa, la estructura alternativa, en este caso vamos a ver la instrucción sí y según. Las estructuras repetitivas que me permiten repetir un conjunto de instrucciones, vamos a ver el para, el mientras y el repetir. Vamos a ver estructuras de datos, tipos de datos complejos como son los arrays que son conjuntos de valores de tipos de datos simples. Vamos a entrar en la programación estructurada, estudiando las funciones y los procedimientos. Y finalmente, como decíamos, vamos a hacer una introducción a los lenguajes de programación para ver los distintos tipos de traductores que me permiten, a partir de un código fuente de un programa, crear un fichero ejecutable que se pueda ejecutar en nuestro ordenador. Y vamos a ver finalmente la ejecución de programación. Conocimientos previos. Fijaros, este curso, evidentemente, como su nombre indica y lo podéis imaginar, está pensado para personas que no tienen conocimiento de programación. ¿Vale? Por lo tanto, se parte desde cero. No se necesita ningún conocimiento previo y vamos a ir muy despacio, haciendo hincapié en la, en la, digamos, en un modo, en una manera que nos permita solucionar problemas a partir del diseño de algoritmos. Fijaros, yo siempre les digo a mis alumnos, programar se aprende programando. Por lo tanto, este curso os voy a ayudar a introduciros en el mundo de la programación, pero evidentemente es un trabajo vuestro el que sigáis investigando y que sobre todo, y lo vemos aquí en la siguiente presentación, en la siguiente pantalla, sobre todo que hagáis el máximo número de programas que podáis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el curso es eminentemente práctico. Vamos a presentar unos contenidos conceptuales para, digamos, centrar el tema que estamos tratando, pero siempre lo vamos a hacer posteriormente con ejercicio. Y además, vamos a realizar muchos ejercicios en el curso, pero os dejo una galería de ejercicio, un conjunto de ejercicio bastante grande. Tengo desarrollado, tenéis a vuestra disposición, más de 100 ejercicios resueltos. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejercicios tipo, lo vamos a realizar aquí junto, os voy a explicar un poco la técnica y después os dejo como deberes para seguir profundizando y para terminar de aprender este tema, pues que hagáis todos los ejercicios que podáis y vais a tener muchos ejercicios a vuestra disposición. Evidentemente, os planteo que hagáis los ejercicios sin mirar los resultados, pero en cualquier momento podéis ver cómo yo he resuelto cada uno de estos ejercicios. Espero que sea de utilidad y plantearos que los que tengáis ya un poco de conocimiento, evidentemente sois bienvenidos y siempre se va a aprender, pero que el curso está muy pensado y está muy enfocado a gente que no tiene experiencia en la programación y no vamos a aprender ningún lenguaje de programación en concreto, pero vamos a empezar a ver las distintas etapas de desarrollo terminando con el diseño de algoritmos para la resolución del problema.